Lo ideal es que no haya una casa de acogida, pero dada la necesidad y que hay que proteger a las mujeres porque eso es una realidad dominicana, pues estamos poniéndolas regionales. Ministra, Marlene Martínez ha dicho que al momento de que mataron a la niña Emelie, que era la novia de su hijo, ella se encontraba reunida con usted y con el canciller Miguel Vargas. ¿Ustedes pudieran ser citados a declarar por el Ministerio Público? Bueno, en primer lugar, nosotros nunca estuvimos reunidos ese día con Marlene. O sea, que eso es una mentira que está poniendo, o es una declaración que está poniendo la parte defensora. No tengo nada que decir porque me he enterado por las redes aparte de esto. O sea, que no le tomo tampoco ninguna seriedad a esa declaración.